Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Y por eso tal vez podría arrancar con lo positivo y lo que más me agradó fue ese Ecuador protagonista, ese Ecuador ambilloso, ese Ecuador que nos subestimó y fue también a buscar a un rival que es peligroso. Es cierto que el contexto del Uruguay no es el mejor, no es el mismo que el que arrancó en las minatorias, pero sigue siendo Uruguay, sigue siendo un equipo que cuando tiene la pelota hace daño, que tiene calidad individual y que de hecho creo que mejoró de lo que venía siendo en los últimos partidos. Tal vez no fue suficiente. De ahí Galíndez excepcional, una defensa que demuestra ser muy muy sólida y la mejor para mí del continente y una estructura en Ecuador que cada vez se afianza más, sobre todo en mitad de cancha hacia atrás. En estas dos últimas fechas, Franco más afianzado junto a Moisés Caicedo y el resto de la defensa que la conocemos de memoria. Pervis también se lo vio mejor, mejor Ángelo apreciado y es que hay un solo factor. Ayer alcancé a escuchar parte del programa no completo, ustedes hacían por la noche y yo insisto que este Ecuador con ese ritmo, con ese despliegue, con esa intensidad, porque una de las claves fue ir a presionar allá arriba, porque juegan el llano, no pueden mantener ese ritmo, no pueden imponer ese ritmo. Pero en altura y esa es la realidad y creo que lo vamos a ver contra Bolivia. Escuché a mucha gente decir eso y es un tema como que creen que es así intocable, que tienen miedo a... Es un tema delicado y la gente se pone sensible, es verdad. Porque es que Ecuador juegue en el Ecuador, en cualquier ciudad donde juegue es Ecuador, pero si quieres juega en Galápagos. Pero, ¿tú consideras, relacionas el hecho que hayas tenido un poco más de dinámica ofensiva donde estabas jugando? Yo creo que sí. Porque tuvo más actitud ofensiva que contra Perú y contra Paraguay. A ver, hubo una actitud, primero que también es un partido diferente al de Paraguay, en contacto con un rival que también deja espacio, un rival que también es ambicioso y es un equipo ultra ofensivo, el de Bielsa con Uruguay. Diferente a lo que es Gustavo Alfaro con Paraguay y a un equipo arrinconado, un equipo agrupado atrás que después de los 15 minutos, donde sí tuvo unas dos chances Paraguay, se terminó encerrando. Entonces, el contexto del partido es diferente. Pero más allá del rival, hablo de Ecuador. ¿A qué altura? ¿A la posición en la que estaba ubicada Ecuador? ¿De ir a marcar muy arriba? Solo que hubo ciertas cosas en las que todavía me cuesta entender. Si arrancas con Ener Valencia de titular y vas a lanzar, vas a aprovechar a tus carrileros por los costados, vas a aprovechar la velocidad, los espacios que dejaba por momentos Uruguay, ¿por qué Ener Valencia están atrás? ¿Por qué Ener Valencia retrociendo y llegando casi a la zona central para recuperar la pelota? Pero cuando llegaba y cuando Ecuador generaba o pisaba el área rival, no había quien abastezca. Bueno, y llegaba demasiado a destiempo. Una chance tuvo Ener Valencia en el arranque del partido, que fue un cafezazo que Rochelle lo atrapó sin problema. Esa fue la clara y la única que tuvo Ener Valencia. De ahí, no estoy diciendo que es un mal partido de Valencia. De hecho, se sacrificó, arrancó metros más atrás, tuvo que ayudar en la recuperación en la salida. Bueno, eso es Ener, se puede mover bien, pero lo que no me gusta es que Ener haya tenido que retroceder tanto si necesitamos un referente en el área. Solo algunos datos así rápidos para conversar con él sobre el tema, para seguir conversando de esa fecha alimentaria con Esteban y con Roberto. A estas alturas, en la eliminatoria rumbo a Catar, Ecuador estaba en tercer lugar y con 16 puntos. Pero, recuerden que aquí Ecuador, si no era por el menos 3, tendría también 16 puntos. Es decir que es prácticamente igual lo que está haciendo Ecuador a estas alturas de esta eliminatoria en comparación con la anterior. Y la tendencia es muy similar en cuanto a la forma que los equipos se quitan puntos, quién juega contra quién, por qué voy a sumar yo y los otros no pueden sumar porque juegan entre ellos. Y ya quedan 8 fechas, ya quedan cada vez menos fechas. Entonces, es de comprender, 9 fechas quedan. Entonces, es de entender que la situación es exactamente similar para Ecuador a la eliminatoria. ¿Cuántas quedan? ¿Ocho o 9? Ocho. Ocho. Ocho fechas, gracias. Y muchas, ¿verdad? Todavía quedan algunas. Hay que analizar cada fecha y cómo en las próximas 3 o 4 le favorece Ecuador quiénes juegan entre ellos y contra quién juega Ecuador. Reitero, en la eliminatoria anterior, a estas alturas, Ecuador estaba en tercer lugar y con 16 puntos. Mire a Ecuador en la tabla y súmale los 3 del menos 3 por el caso de Ayrón Castillo y estaría en tercer lugar. Y Rifle, el gran ganador, estas últimas 4 fechas que vivimos ahora y que faltan 2 más para si quieres hacer el análisis, de los 4 partidos en los que Ecuador hizo solo un gol y le marcaban tan solo un gol, fue Bolivia. Bolivia fue la que más puntos hizo, hizo 9 puntos en estas 4 fechas, no va a ser doble fecha, Paraguay, Argentina, Brasil, donde vieron bien Ecuador, lo de Chile es patético. Ni un punto en todo lo que se está dando y faltan las próximas 2 fechas, donde en la próxima fecha, la fecha, si quieren diseñar y repetir esa frase, de que es una fecha que juega mucho para Ecuador, es para Ecuador. Es una fecha que pinta muchos empates y Ecuador jugando en Guayaquil frente a Bolivia, Rifle. Abrazo y todos los compañeros. Jugar en la altura, jugar en el llano, es una opinión subjetiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad, si vamos a... ¿Hay ciencia ahí de por medio? No, porque si vamos al objetivo... No hay ciencia de por medio. Es que si vamos al objetivo, teníamos que haber perdido con Colombia, porque jugamos, no jugó bien Ecuador y encima Colombia nos superó. Con Uruguay, con este mejor, con el mejor Uruguay, si lo agarrábamos en el llano y directamente nos pegábamos a un parque. ¿No crees que el partido con Colombia fue un partido de recontra, recontra suerte? Sí, pero por eso te digo, en realidad lo que hoy es, si vos vas a tener suerte, vas a tener en el llano y en la altura. Lo que te quiero decir es... Vos imaginate que si nosotros jugábamos contra Uruguay, como llegaba a Uruguay, en Guayaquil, y nos pegábamos un baile terrible. Olvídate, si así nos generó tres o cuatro situaciones claras, con un Uruguay mal, imaginate en el llano con un Uruguay... Pero estás pensando más en el rival, no en el juego de Ecuador. Por eso, yo lo que quiero decir... Estás hablando más de lo que afecta al rival, no a nosotros. Yo lo que digo es, afecta al rival, afecta a Ecuador. Al rival lo afecta más que a Ecuador, pero olvídate, ni hablar. Al rival le afecta más a Ecuador. ¿Tú no crees que tiene nada que ver? Y se la dice que sí, he escuchado mucho en tu idea, que no tiene nada que ver el hecho de que tuvo un poco más de dinámica, no admirable por si acaso, pero que tuvo un poco más de dinámica convencido a Ecuador, porque estaba en el llano. Perfecto. Y está bien. ¿Puede tener otro? Yo te pregunto. No, no, te pregunto. Sí, sí, puede ser. Sí, obvio, puede ser. Pero yo te pregunto, también el rival juega acá en el llano. En la altura del rival no te juega. En el llano te juega. En la altura del rival se te encierra y te contragolpea. En el llano te juega de igual y igual. Sí, por eso cuando se toma la decisión al final del día de dónde nos quedamos, qué hacemos, dónde jugamos, se pone todo eso. Es que es una realidad. Con Uruguay, con Colombia, con Argentina, con Brasil, traerlo al llano. Porque ahí es igual de condiciones. Entonces lo que quiero decir es que es un poco analizable y está bien y debatible y cada uno tendrá su perspectiva. Yo hoy me dediqué a ver el partido nuevo. Ecuador jugó con Argentina en el llano en abril del 2022. Ya clasificado. En la Copa América. Está bien, ya clasificado. No, no, pero yo estoy de acuerdo. Ojo, a ver, vamos a ir al llano, vamos al llano. Los mejores partidos de Ecuador han sido fuera de casa o en la Copa América. Yo lo único que te quiero decir es esto. Vamos al llano, pero no significa que en el llano seamos 10 veces más que la altura. ¿Por qué digo esto? Porque en el llano se empareja todo. Uruguay, Paraguay, Colombia, se empareja todo. Ojalá, pero ojalá le llegas a decir a Colombia, a Paraguay, a Uruguay. No van más a Quito, muchachos. Entonces, vamos al llano. Uy, ¿sabés qué? No, eso es otra historia. Olvidate. Eso es otra historia. No voy a entrar en la polémica de quién les va a agradar o cómo va a asimilar ese cambio. Yo creo que debe ser muy difícil. Que el BKCC tal vez lo tiene en su cabeza. Sí. Y tal vez lo ha conversado con la federación, pero sabe que no es tan sencillo. Pero más allá de eso, yo recuerdo los últimos partidos en los que Ecuador hizo de local. Sí. Con Sánchez Vaz y ahora con BKCC. Dime qué buen partido convenció y fue ampliamente en los últimos 10 partidos que ha jugado de Ecuador. No te voy a estar en el mismo, Diego. No, 10 partidos. De mayor momento fue contra Argentina y Copa América. Es que esto ha sido muy similar. No, no, hablo de estas eliminatorias. Pero por eso te digo... Contra Uruguay y sufrimos. Estamos todos en la altura, Riffle. Pero por eso te digo, con más razón... Contra Uruguay. Contra Uruguay. Contra Chile. No merecimos ganar contra Chile. Nos tuvimos que colgar del palo con esa pobre selección chilena. Pero yo lo que te quiero decir es, con más razón me da la razón a mí. Porque si imaginate que en la altura ganamos jugando mal. En el JAN, entonces son malos. Es que no pasa por el JAN. No hay chance en el JAN. No hay chance en el JAN. El JAN no... Entonces el otro es mejor. Sí, en el JAN no tenés menos margen. El otro es mejor entonces. El JAN no tenés menos margen. Te repito, el otro es mejor entonces. El otro es mejor también. No, Ecuador es más malo. Por eso te digo, tenés menos margen. Ojo, que BKCC y la Federación dejaron saber también algunos puntos importantes del hecho de que es la logística, de tener la casa de la selección, la cancha donde juegan la eliminatoria, entiéndase, el estadio y la liga, cómo está el césped y lo que aspiran a tener... Pero por eso te digo, si... Que digo que son factores que dicen que por los que también juegan en las voces... Perfecto. Si yo te digo que en el futuro vos vas a ir a buscar eso y eso ya es un estilo de vida y pase lo que pase, nos quedamos... Perfecto. Yo no estoy diciendo que no. No, yo no estoy de un lado y del otro. El tema es que después no vayas al llano, te empiezas a sacar punto Paraguay, te empiezas a sacar punto Uruguay, te empiezas a sacar punto Colombia y empiezas a decir, uy, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué hacemos? Entonces, por eso digo que para hacer un cambio hay que estar... Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Regresas a la altura. ¿Cuál es el problema? Bueno, aguanto. ¿Cuál es el problema? Ah, 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 ah. Pero sí, si puedes hacerlo legalmente y te das cuenta que estás jugando mejor, ¿cuál es el problema? Yo sé cuáles son los problemas. De acuerdo. Ya lo hablamos. Uno, que inmediatamente se va a activar un gen regionalista y que va a ser una polarización terrible y que es una vergüenza porque cualquier cosa no se da. Dos, lo que decían, les gusta la cancha y el césped del Estadio Liga, que es la mejor en cuanto a cancha. Es la mejor. La logística escasa en la selección, entrenamiento y el estadio también. Pero, por si acaso, si es que decides ir a jugar al llano y no te va bien. No, no estoy de acuerdo. Yo, a mí no me interesa porque coincido con vos. La selección puede jugar en Cuenca, donde quiera. Mira, no me va a modificar. Lo que sí, respecto al partido, lo vi de nuevo hoy. Me tomé el tiempo, me detuve a ver qué hizo bien Ecuador. Y la verdad es que me dejó muy contento. Muy contento en la idea, cómo fue planteada, cómo fue ejecutada, cómo el equipo compacto hacia adelante, cómo el equipo por momentos pasaba los dos laterales a la vez, cómo el equipo atacó con 6 o 7 jugadores. Ahora, hay una gran realidad. Todas las situaciones claras de gol de Uruguay fueron errores propios en salida. Es cierto. Entonces, ahí sí hay que prestar atención y creo que Becacese tendrá que tener, darles las herramientas y los argumentos porque por momentos dejaban libre a Moisés y no encontrábamos ese tercer hombre libre. Le costó a Ecuador salir jugando. Ahora, yo solo quiero decir algo, señores. Y esto es una gran realidad. Y no es contra nada, ni contra nadie, porque para mí los tres centrales son los mejores que hay. Pero ustedes vieron cómo jugó Balbuena y Jiménez con Rodríguez mano a mano. ¿Lo viste? Cómo quedó expuesto Uruguay los últimos 10 minutos por ir a buscar el resultado. No le importaba nada a Uruguay. Dijo, bueno, quedemos mano a mano. ¿Qué quieres decir? ¿Que acuerda de Arriesgar más? Y con Paraguay quedamos con 5 jugadores por detrás de la punta para buscarle empate. Déjame conversar con el abogado Roberto Guanafán 24 horas después del partido también con más conclusiones, con un poco más de bagaje de todo lo que se ha dado y todo lo que se ha escuchado de esta fecha eliminatoria, del partido de Ecuador y todo lo que reitero hasta estas alturas también recogió el abogado Roberto Guanafán. Buenas noches. ¿Cómo está, Diego? Buenas noches. El gran mérito de la selección de Ecuador es que dejó a un equipo uruguayo desvigorizado, sin ideas y agotado. ¿Por qué razón? Porque Ecuador emplea mucho el contacto, el rigor físico, el choque. La segunda parte, el cuadro moldeó el plan de juego de una manera totalmente distinta que en el primer episodio nos remataron en el palo del 33, nos pudo haber hecho un gol también en uñas de cabeza, la presencia de un jugador como Araujo descolgado, jugó descolgado durante todo el primer episodio y ya no así, en el segundo tiempo donde se toman los recaudos y donde el cuadro dejó de tener el hombre de las ideas, no el cerebro porque el cerebro lo hace el sistema, no solo un hombre. A la ausencia de Arrascaeta porque lo chocó, así como lo golpearon a Moisés, también Moisés lo chocó a de Arrascaeta. Es duelo, es contacto físico y rigidez táctica donde el Ecuador no es más fuerte que cualquier otra selección de los sudamericanos. ¿Qué no falta? La simpleza del toque arriba porque se pierde mucha pelota o oportunidades que son pocas las que tenemos en zona caliente. Cuando la pelota pasa como ráfaga o se trata de colocar el balón o se demora haciendo dos tiempos por el control del mismo, ahí sonamos. si Ecuador juega un toque como lo hizo en la segunda parte, no importa que juegue el agua, no estoy exigiendo que juegue rococó ni lírico. Ecuador juega muy directo, Ecuador hace un fútbol directo, no hace un fútbol de combinaciones, de cuadrados, de triángulos, de relevo por eliminación total de salida sobre los costados del campo. Es un equipo muy recto, no estoy diciendo vertical, cuidado, vertical es cuando hay espacio a la espalda de la última línea, cuando había espacio a la espalda de la última línea, ahí sí éramos verticales. No se puede ser vertical si un equipo está bien abroquelado en el fondo y no te da espacio, especialmente a la espalda de los centrales, donde siempre hay un libero y aprovechamos los costados del campo. Pedirán, pedirá el público, porque el público tiene todo el derecho y las personas que opinan es decir, ¿por qué no salió plata antes que Alan Minda? Porque no puede sacar los dos extremos, los extremos le estaban dando amplitud, lo ancho del campo es para manejar equipos que saben de posesión de balón y Uruguay siempre nos hizo más la posesión de la pelota. Y este cuadro remendó, por lo menos por pedazos, algo de lo que se quejó el técnico del partido anterior, la superioridad numérica en zona del balón, la influencia y las alturas para los muchachos que tengan oferta de pase, porque Ecuador cuando tenía la pelota, el que más se equivocó fue Torres, Torres se equivocó y allí nace ese pase a Braujo y el giro extraordinario, repentista, de Núñez que terminó del palo. Y hubo otras acciones también, especialmente por arriba pero el que hizo verlo mal era alguien que tenía que hacer ver mal al cuadro ecuatoriano que era Araujo porque Araujo ataca el interlineas, interlineas, no entre líneas, interlineas. Y después recompuso Ecuador especialmente los barridos, en los barridos fuimos más que Uruguay, los tacles son importantes en el partido, Uruguay no tacleó tanto como nosotros, nosotros tacleamos más y es algo que quizás no esté en las estadísticas pero los tacles de Ecuador son buenos, los barrios de hincapié buenos, de Ángelo Preción buenos ante la incursión de Núñez bueno, Ugarte no hizo, tampoco Jiménez hizo dos, Jiménez hizo dos barrios, uno de Egner que se la sacó un tiro de rastrón que era una combinación a tres toques la única del primer episodio y el otro un tiro que venía sobre el costado derecho por parte de Plata si hubo barrios dos, dos tuvimos más barrios eso es importante ¿qué nos falta? el empate es bueno ¿qué nos falta? hacer tacles allá en campo oponente y para eso se necesita de jugadores que tengan choque proyección recuperación de pelota a través de los tacres los barridos tratar de no manchar el partido no me gusta ese término Bielsa nos hizo tres contra tres era hombre contra hombre a nuestros tres centrales nos tomó uno contra uno eso nosotros no hacemos no hacemos ahora por agotamiento físico habrá que preguntarle al cuerpo técnico no tengo la respuesta quería al talero de mi parte decir sí a los muchachos le falta físico por eso no están haciendo porque Uruguay decía eso Uruguay nos tiraba tres contra tres y después se sumaban por supuesto sobre el costado Olivera que por ahí nosotros pasamos muy bien en el partido y por otro costado Nández que no salió nunca solo que en el segundo episodio Pelistri lo controlamos y controlamos Araujo no Araujo no lo controlamos y Núñez si lo controlamos por dentro porque él iba por dentro bien perfilado un jugadorazo que sabe mirar la cancha de frente y tiene una orientación panorámica la mirada sacádica y la mirada central las miradas las tres que debe tener un goleador pero a nosotros nos hace falta eso la presión de arriba para que esos pases que pasen por el área no sean inútiles y certeza si no todo es de 9-9 cuidado cuando se juega al estilo que está haciendo el cuadro ecuatoriano no es que el 9 es el dueño absoluto de los goles no el gol es repartido señor el gol es colectivo y eso lo sabe el técnico por eso pone plata que remata puerta Alan Minda que tuvo dos oportunidades fantásticas un barrido de bueno y el otro barrido de Jiménez ellos si juegan a los barridos de los tacle Ecuador tiene que taclear más ofensivamente y jugar a un toque porque nosotros cuando acomodamos demasiado como en la acción de Pervis asistencia de plata asistencia de plata por arriba tuvo Pervis tres toques es decir tres gestos técnicos y no se ganó un tiempo si pegaba de primera va confianza no creo que le falte costumbre tampoco más trabajar aquello sí Einer Valencia cumplió una función de rotación y versatilidad se mezcló con los mediocampistas cuando entró Kevin en otra imagen cuando Kevin jugó más de nueve que Einer y cuando usted juega con nueve el equipo cambia totalmente a lo ancho del campo viene Ecuador muy bien muy bien eso le quita habilidad y prestancia a los jugadores que actúan a un toque porque ellos sí juegan a un toque el eliminatorio de avienza juegan a un toque y todo lo que todo lo que se viene es que en menos de un mes ya se está jugando nuevamente no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego